Muy buenas chicos y chicas Soy Nis y hoy os trae una partidita de Little Nightmares Justamente por donde lo dejamos Escapamos de los cocineros Un segundo que llevo unos días sin tocar el juego y ya iba a usar el ratón Ya iba a usar el ratón Venga la hostia Bueno, estamos escuchando unos soniquetes ¿A que nos enfrentaremos? We don't know Por cierto, habéis dicho El final es Espectacular ¿Os imagináis que el final es ahora? En plan, dura un minuto El El vídeo, sería increíble Sería increíble Un segundito La pica de ahí gente, la puta energía Ya está, ya está Ya está Pero Toma ya Estamos en un Bueno, en un barco, claro Pero está, está cargando, eh O sea, en plan, está Está, ¿es para abajo o no? O sea, está encargando cosas Es decir, que tiene que zarpar En breves Supongo yo, eh Se va para arriba Porque al agua no creo, ¿no? Ay, ay, ay Vale, sí, sí, sí Ok Pues me habéis dicho el final, eh Está muy guay, eh En plan que no te lo esperas Estoy con un hype Increible Por cierto, gracias por no espoilear Espoileármelo Soy los mejores, coño Mira, eh Hace un poquito de brillo, hijo Amigo, amigo Six Que no se te ve ni nada, eh Con el chubasquerito de pesca nueva aquí Amarillo Venga, va Pues, ahí va Pues estamos Ahí va ¡Mira, mira, mira! Son todos gordos, tío ¿Qué pasa en esta sociedad? Menos hamburguesas Y más comida sana, tío Ojo, eh Que las hamburguesas Las buenas hamburguesas Son sanas En su justa medida Bueno Y a clase de nutrición otro día, eh No me rayéis Jeje Ah, digo ¿Y ahora qué? He estado de editarlo Vamos fortachón Ahí está Vale Digo, hay que agacharse, ¿no? Había que subir Hay la energía Y su... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Que nos hemos caído Yo le he dado pa'lante ahí Corriendo como si nada, tío Venga, que sí Empezamos ya, eh Todo lo fácil Vale Venga, venga, venga Ahora vamos a... Claro, se me olvida que... Este juego Es de... Que tiene profundidad Que no es solamente lineal Y se va a pinzar Creo que por abajo se puede ir a... A... Hacer algo, eh Creo O sea, en plan, habrá algún secreto O algo así Mira, chaval Da muchísimo asco, eh El único delgado, tú El rey En el país de los ciegos El tuerto es el rey Pues aquí pasa lo mismo Hasta luego Hasta luego Ya no... Ya no me funciona... Voy a tener que volver a salir y entrar No Vamos, 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 vamos Que puto pros somos ya, eh Del salto No Estoy yendo como muy... A saco, eh De verdad Joder Es que quiero ver el final, tío Lo quiero ver Esto me van a pillar O este, vamos O esta en plan... De yo no quiero saber nada Déjame ir con mi filete Uuh Hola, 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 hola Epa Vale Vale Madre mía Es que te comen tú Es que te comen A ver, por donde podemos ir En plan, por debajo ¿No? ¡Hala! ¿En serio me ha estampado, tú? Vale Vamos a pensarlo un poquito ¿Qué coño? Vamos a saco... Ahí está Vale, vale, era esto, era esto, era esto No, tío No, es eso Es eso, me ha fallado Pensé que estaba convencidísimo De que tenía que... O sea, que había un agujero Y tenía que hacer en plan freestyle Pero convencidísimo Vale, ya hago ventaja No, tío, pero ¿por qué no saltas? Y te coges Y si me meto debajo de la mesa Vamos a probar metiéndonos debajo de la mesa A ver si se olvida De nosotros, porque es el único, tío Que lo ve Mierda, me he quedado quieto No, es que debajo de la mesa no puedo, tío No hay hueco Ahí está, coño Ahí va, que me sigue El hijo de la gran perra, chaval Es ahí, es ahí, eh No, no No me jodas No me jodas Ah, vale, vale, vale Digo Que tengo que saltar encima de la tía, eh Lo pensaba muy seriamente Vamos, gordi Hay que me tienes Hay que me tienes Hay que me tienes Que no Vale Estamos en otra zona Buah, chaval Todo asco como comen, eh Pero asco, asco Vale, estoy a empujarlo Efectivamente Amigo Vamos a encender esto Que en realidad No se para que es Pero yo lo enciendo Ah, ya está No, porque aquí hay Aquí hay poquita cosa Me suponía Me suponía Que aquí Aquí poca cosa Y que La chichita Iba a Eh Que me he colado Aquí Y que la cosa Iba a estar Por aquí Bueno, no se porque hago esto Es que lo sabía Vamos ¡Ay! Que me he caído ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo empujar esto? O sea, hay que Hay que hacerlo desde el principio O sea, en plan Tienes que Sube Amigo mío sube Ah, que estoy debajo No puedo saltar Si estoy debajo del taburete ¿Sabes? Mira que es uno Gordín flash, chaval ¡Eh! ¡Mierda, tú! Me ha dado un manotazo Ese Y me ha metido ahí Con el otro Cabrón Sí, sí, sí Es por ahí Es por ahí A lo mejor Vamos a ir un poquito Más despacio Como Como no tiene Mucha movilidad Que se diga ¿Sabes? Si ir en vez de A full Pues vamos despacio ¿Sabes qué? También ¡No, tío! ¡Joder! El Gordín flash No me digas No me digas Esto, chaval Ah, digo Digo ¡Buah, chaval! Imagínate Imagínate que puedo Puedo saltarme Todo esto Joder, se graba O sea, se Reaparece Es muy atrás, tío Podría desaparecer aquí Directamente Vale, cuidado Cuidado con el Gordín flash Este de aquí De atrás O sea, este no El siguiente Que es el que nos ha jodido Dos veces ya Vale Esto no son problema No Lo primero Que digo Estos No son problema Pum Me cogen Hay que joderse Pero bueno Venga, ahora no pasa nada Me mola, eh Me mola esta nueva Mecánica Que han podido Coger al juego La que han hecho Con el juego No, pues Puede ser, tío Vamos Oh Bien, bien, bien Lo tenemos Era saltando, coño Era saltando Vale, vale Esa parte Que bueno Es que Ah Vale 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 Estamos, eh Relajación No sea por aquí No Tiene que ser Por ahí No Tiene que ser Por ahí Cien por cien A mi que no me joda Como me vuelva a caer Vale Uh Madre mía Por el ansia Ya sabéis que el ansia A mi me come Me come por dentro Vale Entonces aquí Ahí está Y ahora hay que esperar Allí para allá Estaba pensando Y digo ¿Por qué se ceba A esta gente? Mientras me lo volví a pasar ¿Por qué se ceba A esta gente? ¿Se los comen Luego los delgados? ¿Quién cojones Iba a querer comerse A un tío de estos? Yo no ¿Sabéis lo que os digo? No sé Me ha surgido la duda Pero bueno Para eso está el El final Para que nos expliquen Lo que va a pasar No creo que sea Este el final Yo creo que queda Este capítulo Y otro más Pica el brazo Vale ¿Por dónde? ¿Por dónde podemos ir? Chaval Porque por aquí No llegamos Aquí sí llegamos ¿Se va por aquí? ¡Ah! Mi hijo Vale, vale, vale Vienen, eh Vienen Hombre, que sí vienen Míralo Vale, vale Por aquí, por aquí ¡Vamos ya! ¡Madre mía! ¡Parkour! Ahí está Sin mirar atrás ¡Oh! ¡Mierda, tío! Creo que hay que subirse Yo creo que hay que subirse Ahí Me da Me da la impresión No sé seguro Pero me da la impresión Que es Que es así No, tío A lo mejor era otra vez ¿Era por ahí saltar? Yo creo que sí Va a ser eso, eh Es por ahí saltar Porque no te deja No te deja subir No, pero por ahí Puedo saltar Todo fácil, ¿no? Vamos a ver O por aquí No, es que aquí me pilla Ahí debajo del tío este Me pilla ¿Ya veis? Ahora mismo es imposible Uy, se te corre, eh ¡Vamos, gordi! ¡Vamos, gordi! ¿Cómo te...? ¡Noooo! ¡No! Se ha quedado ahí en la pared ¡No habéis visto! ¡No he quedado! En caperuzo Tío, en serio Tengo que hacer parkour ahí, eh Vamos Vamos Ahí te vamos Vamos, vente, 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 vente Joder, me choco Es que tiene un poquito de profundidad Parece que no Por cierto, me habéis dicho Que era mejor con mando Que era mejor jugar con mando, eh Me lo habéis dicho Y puede que tengáis razón Pero soy un perezas ¿Sabes? Y por no conectarlo, ¿sabes? Tengo el mando de aquí, vos Pero por no conectarlo ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? ¿Pero cómo? Me imagino que tenemos que subir por el ascensor, eh He visto también una muñeca Que se puede romper Pero... Pero ya está A ver, a ver, a ver A ver Tengo que llegar aquí al pomo, tío ¿Cómo ha llegado el pomo? Pues quizá no tenga que llegar al pomo ¿Subiendo por las cañerías? Estos baños tan apetecibles No A lo mejor... Empujando esto, ¿no? ¿Por ahí? No ¿Esto se puede empujar? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Esto... A ver No me puedo subir ¿Sabes? Porque si me pudiera subir Llegaría el pomo Voy a ensayar un poquito más Eh, que te lo pasas Jeje No, tío No Ahí no te puedes subir Eh, puede que por aquí No No quiero que te agaches No No Ya estamos, tío Espera, espera, espera Se tiraba con el espacio No me acuerdo Vale Pues ya está Esto era un... Puto cristal falso Coño Ah, por aquí Coño ¿Qué era por aquí? Me cago en Está rebuscado, eh El cristal falso, tío El espejo falso Más bien Equilibrios Vale Madre mía, eh Ah, mira, veis Aquí está la... La chica Con lo que os he dicho No, no quiero No se ha dado cuenta, así que Genial Vamos directos Al ascensor No sé si sea para arriba O para abajo El tío me seguirá Probablemente, ¿no? Baja el ascensor Ah, pues no Entraré yo muy rápido Qué miedito Madre mía No quiero preguntar Lo que estaban haciendo ahí No quiero preguntar Ni quiero saberlo No quiero preguntar No quiero saberlo No quiero... Nada Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía Uh Eh, eh Que me estoy agobiando, eh Vamos Ueh Ahí estamos Y se ha ido uno por la borda Joderos, cabrones Ahora que Ahora que Ahora que Cabroncios Oh, ya empieza el pobre Con su hambruna ¿Aquí tienes algo para comer, amigo? No No, es un poco más adelante siempre Es en plan como un poco agónico Mira, ¿veis ahí? Venga, amigo, venga Que ya ha pasado eso Ahora hago una chuche O sea, que había mazo de comida Míralo Una salchichorra Eh Eh, bichín Ay, vale Cógela, cógela Cógela Quiero cogerla Oh What? Tío ¿Qué tenías esta? Tío Tío, una puta salchichorra ¿Ah? Qué mal Encima te estaba dando el pequeñín ¿Sabes? En plan de Eh, toma Sé que lo estás pasando mal Amigo Joder Eso no se hace Tío Si no tiene nada Pues Pues bueno Hola, mira Una delgadilla ¿Sabes? ¿Sabes tío? Te estaba dando ahí con toda su buena fe Y vas tú Y te lo zampas ¿Sabes? En plan de Súper mala educación Es De muy mala Coge esto De muy mala educación Eso Será la data esta Que le va a tirar tú Y no tiene fuerza El pequeñín Ahí está Me voy a esconder aquí Por lo que pueda pasar Vale Que si los gordis corren así No me quiero imaginar Los flacos como corren Zona de huéspedes Logro desbloqueado Cambiamos de zona Tengo ahí el ratón Siempre lo quito Porque a mí Cuando veo una película Como está el ratón en medio Me puedo pegar un tiro Así que Lo hago por vosotros Porque yo Cuando estoy jugando Si que no me doy cuenta de Del ratón Ni de nada Vale Estamos en plan La mansión Necesitamos una llave Un reloj de cuco Puerta abierta Se escucha a una piba cantar Míralo La llave Pero que me estás Container Chaval Me ha levantado Del Del suelo Ahí En plan Mente ¿Veis? Si os he dicho Si los gordos Corren así Los flacos Vale Me oye Por El El sonido Así Vamos a ir En plan Sigilo Míralo Míralo Así fácil Tú sigue peinándote Yo también voy a seguir Así agachado O sea El símbolo El símbolo del ojo Este que hemos visto Tanto Del ojete Es Va a estar en la cómoda Tío O sea Va a estar donde está ella Vale Un sitio para esconderme Aquí Aquí entro No Tío Tiene que salir Debajo de la cama Entro debajo de la cama Si entro Si entro Vale Entonces Vamos a tirar eso Va a venir Tomos que A Su jarrón favorito Vale Y ahora hacemos aquí El lío Tienes que venir Por pelotas Eh Ah Pues no Estaba dentro Del jarrón Miedo me da Porque ha dejado de cantar Eso es que ha dejado de peinarse Míralo No está tú Y teniendo poderes Telequiénsicos De esos No creo que tenga mucho miedo ¿Sabes? ¿A qué es una de estas tú? Y me pega todo el susto Y tenía el espejo En plan roto Tío Qué heavy Uh Qué susto Me ha dado el maniquí este Mal rollo ¿No? Segunda Ya está Venga Píllalo Bueno Parece que no está Tío Una llave Bastante fácil Bueno eh Había sido brutal En plan que hubiera salido De un maniquí ¿Sabes? Había sido brutal En plan ahí susto Dale Salud No para qué esperar Mírala Oh no Ahí está Para qué vamos a esperar Yo creo Ahora Uh Más friend Ahora se me deja Vale Otra vez Otra vez Qué mal Puto rollo Chaval Pero Mal rollo Mal rollo Eh Que te quemo Todos los vestidos Eh No Para otro lado Ahí está Ahí está Vale Esto es algo De por aquí ¿No? Me ha dejado Una muñeca Lo sé Que me la ha dejado Pero bueno De esas Que no se para qué son Pero Me la ha dejado No sé exactamente Qué hay que hacer Esto es en plan Espejo A lo mejor Tengo que usar En la otra sala Porque la tía Se estaba peinando Sin espejo Míralo Chaval Es esa Ya verás Hay que ir a por ella Que no te pille la espalda Eh Ah Vamos Ok 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 Píalo 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 Por tu madre ¿Dónde hay otra? Aquí Vale vale Boss Boss Eh eh Vamos ahí Ese es mi chico Qué guapo ¿Dónde está otro? Aquí Eh Eh Bien 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 Qué bueno Tío Qué bueno Hola un huevo Píalo Píalo Vale Que Corre Que te veo Chatui Chati Ahí te he visto ¿Viene ahora? No Eh La ha matado No ¿Cuánto llevamos ya? Cuatro veces o así Por aquí ¿No? O sea Haciéndole esto Ay Vale 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 Nos quedamos en este círculo Por lo menos este círculo no desaparece Cor Uh Se ha roto el espejo Por eso O sea No se puede mirar al espejo Por eso Se tenía todo roto Chaval Ahora que No tío Voy a tener que ir a comérmela ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me estoy apretando el Majus Para correr Como si correse más el bicho Pero no corre Hola Míralo chaval Míralo Que te la has cargado Chaval Espérate Que no va a salir No va a salir ¿Y ahora qué? O sea En plan Somos un bicho Claro Tampoco Nos hemos visto la cara No hemos visto Su cara Que fuerte Mira que musiquita Vale Sí Le controlo yo Un poquito Pero le controlo A ver ¿Qué pasa? Porque no puedo saltar Ni puedo hacer nada Y telecargas Chaval ¿Has absorbido su poder o qué? Qué heavy chaval Qué heavy O sea No hace falta No hago nada O sea No hago absolutamente nada Y la música Epiquísima La música Epiquísima Chaval Y luego todo Tío Cómo está el plano Ahí Hacia el fondo Te estás cargando A todos Música Épica Ahí Demasiado Bueno O sea Este plano Me parece Increíble Increíble Qué fuerte Chaval Los aposentos De la dama Qué heavy chaval O sea Se va a saltar Los aposentos De la dama Yo sigo subiendo Mira los bichines Esos son los que He abrazado O O los que me he dejado Yo creo que Esos son los que he pillado Increíble Increíble Me ha dejado Muertísimo O sea Me ha dejado Muertísimo Me ha gustado Muchísimo El juego Pero mucho Pero mucho Mucho O sea Increíble Tío Increíble Macho O sea Al final Este Guay Creo que El capítulo Es genial Porque Sale justamente El final Yo sin comerlo Ni beberlo Me ha salido así Guay tío Es brutal Cuando Ya te has comido Al bichín ese Dices Pobrecito ¿No? Pero luego Pillas a la tía Esta Te la cargas En plan Boss final Con el espejo Con un espejo Te la cargas Luego te la comen Las dos de los poderes Y dices Eh Que yo me piro Es increíble Tío Y yo creo Que el chaval O se ha vuelto Hiper malo O ya lo era Y tenía que salir ¿Sabes? Es en plan Yo creo que se ha vuelto malo Voy a Dar un botito De confianza Al Al pobre chaval Pero me ha gustado Muchísimo O sea Estos finales Que dices No puede ser ¿En serio? No puede ser O sea Estos juegos Ya me encantan De por sí El 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 arte Del videojuego Me parece increíble O sea Me parece curradísimo Bueno Estamos viendo aquí La gente que ha trabajado En este juego O sea Es increíble O sea Muy bien Un juego Muy 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 O sea Increíble Tío O sea Es que estoy flipando Mucho Estoy ahí Dándole vueltas Al final Y es que Es Es increíble Tío Es increíble O sea Un juego Es así Que cuente Una historia Y tienes que Obviamente Tenemos que salir De Del barco En el que estábamos Ya está subiendo Y tal O sea Al final Es brutal Es brutal Bueno Luego estoy pensando Y a lo mejor La historia Tampoco es que Haya contado Mucho Más allá De Perdón Más allá De que teníamos Que escapar ¿No? Y salvar Los puzzles Y tal Pero el final Es que ha sido Muy bueno Tío O sea Para nada Me lo esperaba O sea No me esperaba Nada Pero ahora digo ¿Qué? ¿Qué me podría haber esperado? Pues Lo típico ¿No? De Una carrera Como la de los gordis Que hemos Ido ahí En plan Corriendo Y tal Salvando obstáculos Bastante difícil Y que al final Yo que sé Que saltes por la borda Y ya está ¿No? Ese era mi Yo creo Que el final Que me hubiera esperado ¿No? El final También sí que es verdad Que ese final Es el El que casi Todo el mundo Nos habíamos esperado Sinceramente No me había esperado Este final Ni de coña Tío Ni de coña Pero Ya os digo Me ha parecido Un juego Muy 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 bueno Creo que está 15 euros En Steam Seguro que En intragaming O en G2A Sale un poquito Más barato Por si Lo queréis jugar Merece la pena Aunque sepáis Es el final Gente Merece la pena Merece la pena Y Y Y vamos O sea Merecido la pena Muchísimo Tío Muchísimo Joder Gente O sea Es Ha sido Ha sido Estoy Estoy todavía flipando Estoy todavía flipando O sea A ver si me repongo Yo ahora Porque Es Es increíble Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí Vamos a dejarlo por aquí Está esperando Llegaron los créditos Pero No Gracias por hacer Este tipo de juegos Porque de verdad Es que a mi Me flipan Me flipan Y nada chicos Espero que os haya gustado Que os haya gustado Tanto como a mi Porque yo lo he disfrutado Increíble Increíble Si os ha gustado Ya sabéis Darle like Suscribiros Si no estáis ya Para no perder Otro video más Y nos vemos en el siguiente Chao chicos Ojo Que Después de Medio de 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 créditos Sale esto Buah Sería increíble Que pudiera Por lo menos Saltar O sea Vale El chaval Ha escapado Pero está En plan Es jodido Esa es una escalilla Va por ellas Hijo Se acabó Hijo Hijo